El Juzgado de Desanabria El Juzgado de Primera Instancia Instrucción de Puebla Desanabria caza a Baltar, que ha declarado vía telemática este jueves por un presunto delito contra la seguridad vial tras ser cazado al volante del coche oficial de la Diputación de Orense a 215 kilómetros por hora en la 52. Manuel Baltar ha estado jugando al despiste durante esta mañana con medios y juzgado. Hasta tal punto que el Gabinete de Comunicación del TSJ emitió un comunicado en el que informaba del aplazamiento del juicio. Al no comparecer el abogado del Popular, en el documento manifestaba también su voluntad de no comparecer en el día de hoy. Por este motivo, según informaron desde el TSJ, Manuel Baltar compareció finalmente esta mañana ante el Juzgado de Puebla de Desanabria de forma telemática. En su declaración, el acusado ha manifestado en todo momento su máxima colaboración con la justicia. Asimismo, el presidente de la Diputación de Orense no se ha conformado con el escrito de acusación ni con la pena solicitada por el Ministerio Fiscal y por tanto no se ha podido dictar sentencia de conformidad. El Juzgado de Puebla de Desanabria enviará ahora el procedimiento al Juzgado de lo Penal de Zamora para su enjuiciamiento el próximo 31 de mayo a las 10 en punto. La defensa presentará recursos ante el juzgado y la audiencia, mostrando su disconformidad con la continuación de este procedimiento. La citación del pasado martes no se celebró por incomparecencia del abogado de Baltar. El letrado solicitó la suspensión del juicio rápido por tener otro señalamiento anterior en el tiempo pero el juzgado lo rechazó, a la vez que emplazó al defensor y a Baltar a un juicio telemático que tampoco se celebró por la incomparecencia del abogado. El juicio de Baltar en el juzgado de primera instancia Instrucción de Puebla de Desanabria ha despertado interés de los medios nacionales que esperan el desarrollo de los acontecimientos en la localidad zamorana.